¿Estás pensando en sacar la ciudadanía española? ¿Sabías que las sedes del consulado de España en Argentina abrieron el turnero para iniciar el trámite? Esto se debe a que desde el 12 de diciembre entró en vigencia la ley de nietos. Acá te respondo algunas de las dudas más frecuentes para que puedas hacer el trámite sin ningún problema. Antes que nada, una aclaración importante. El trámite es personal y gratuito. La embajada no permite que lo haga ni un gestor ni un abogado en tu lugar, pero es muy simple. Sacás tu turno y vas con toda la documentación requerida. Documentos originales y copias. Bueno, empecemos. ¿Quién tiene derecho a sacar la ciudadanía española? Atención, sacan una hoja y un papel que se los contamos. Si naciste fuera de España y tenés padre, madre, abuelo o abuela de origen español, o incluso que hayan perdido o renunciado a su nacionalidad por algún motivo, tenés derecho a realizar este trámite. También aplica si naciste fuera de España y sos hijo o hija de una mujer española que perdió su nacionalidad al casarse con un extranjero antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Ahora vamos a la aposta del trámite. ¿Cuáles son los documentos que tenés que presentar para la ciudadanía española? Si tus padres ya tienen la nacionalidad, no te van a pedir más nada que el certificado de nacimiento español y el acta de matrimonio. Pero si no la tienen por algún motivo, vos vas a tener que demostrar el origen de esta ciudadanía, por lo que podés usar los papeles de tus abuelos como referencia. Si sos bisnieto, también podés hacer el trámite, pero ya va ligado al de tus padres. En el momento en el que ellos presenten su documentación en el consulado como nietos, deben dejar en claro que tienen hijos o hijas mayores de edad que también quieren tramitar la ciudadanía española. Un dato no menor, si sos bisnieto y tus padres fallecieron sin tener la ciudadanía española, es que por el momento, lamentablemente, no se puede realizar el trámite. Una vez que cumpliste con todos los papeles requeridos, atención, porque ahora te tiro los formularios que están en la web del consulado y que tenés que completar. Declaratoria de datos para la inscripción del nacimiento. Solicitud de inscripción como residente. Y la declaratoria explicativa de elección de municipio a efectos electorales. Además de esto, necesitas una fotocopia del DNI y acta de nacimiento que la buscas en Ciudadano Digital. Y ahora, ¿qué hay que esperar? Generalmente, el trámite tarda entre uno y dos años, dependiendo del caso y de tus papeles. Pero bueno, esto es todo lo que necesitas saber para tramitar tu ciudadanía española.